qué tal vídeo videntes bueno siguiendo con esta saga de vídeos de cosas que pueden estar bien o mal hechas más allá de seguir o no el reglamento aquí tenemos montado dos tomacorrientes sí digamos que esa manera de ejemplo no no ninguno de ellos va a ser instalado ni mucho menos si uno teóricamente en forma completamente antirreglamentaria incluso no cumplen las normas el tomacorrientes en sí porque es de antigua factura es de patas redondas no tiene tierra si sin embargo bueno se respetan los colores si el neutro es azul el vivo es marrón en este caso bueno solamente está armado el neutro sí con su color reglamentario celeste o azul cosa que aclaro supongo que la mayoría de los que son tan reglamentaristas lo saben se puede usar cualquier color siempre y cuando luego se identifique cuál es fase y cuál es neutro por ejemplo colocando una cinta con el color correspondiente sí por supuesto que lo deseable es seguir los colores no eso ayuda mucho a identificar el conductor a lo mismo que en las cajas digamos digamos en los tableros mejor dicho la alimentación de las termomagnéticas y los disyuntores que se indica que sea entre digamos por arriba se puede hacer indistintamente por arriba o por abajo si se debe indicar dejar una leyenda en el tablero sí avisando por dónde se alimenta sí si por por abajo se indica y está perfectamente digamos dentro de la reglamentación así que para aquellos puristas este que digamos no son capaces de empalmar un pedazo de cable para hacer la alimentación que entre por por arriba y es mucho peor eso digamos que hacer que entre por abajo y no hacer un empalme donde puede haber riesgos de sobrecalentamiento de digamos de que se afloje el empalme de que es la hilación este con el tiempo se pierda así entonces es mucho mejor alimentar por abajo por ejemplo si los cables no alcanzan que alimentar por arriba y empalmar trozos de cable ustedes me dirán no yo empalmo muy bien nunca estuve problemas sí cada unión sí y cada empalme por más perfecto que esté hecho es un punto donde hay riesgo de sobrecalentamiento de pérdida de aislación sí entonces cuanto menos empalme se puedan hacer mejores ese es mi punto de vista y de alguien que es completamente un jovista y alguien que no es profesional ni tiene matrícula bueno vamos a al vídeo voy a dejarme de chácharas seguramente si yo les muestro esto van a decir que esto es horrible que no se puede hacer un empalme para alimentar los dos tomas corrientes de este modo que hay que hacer como en este caso este sí está bien hecho una y así para que no haya posibilidad de sobrecalentamiento en el borne donde se produce el empalme ustedes dirían que aquí si al estar alimentando este y este en este punto podría haber un sobrecalentamiento porque aquí hay un empalme sí o sea en realidad más que un empalme aquí lo que está ocurriendo que el la la bornera según ustedes de este toma corriente está oficiando de empalme o sea de unión para estos dos conductores y con lo cual aquí podría si producirse un sobrecalentamiento porque se sumarían aparte los los consumos si esa es la teoría bueno y ustedes me dirían que este sí está bien hecho porque aquí está la derivación en y con una alimentación individual si además este es un bastidor plástico con sus este digamos hay cierta protección de las borneras y no están completamente puestas como estas entonces es menor el riesgo bueno yo les digo que esto esto está mucho mejor hecho que esto sí pese a que esto estaría bajo normas y esto no vamos a desarmarlos y voy a decirles el porqué y esto me lo he encontrado muchas veces y eso que yo no soy profesional vamos primero sí con el que teóricamente está bajo normas sí teóricamente aquí hay una y griega entonces vamos a proceder a aflojar las borneras sí y vamos a sacar el conductor que están notando esto no está permitido esto es un conductor sí de un solo filamento sí es mono filamento esto aquí en argentina no está permitido correcto así que ya primer cosa que pese a que estaba hecho de una manera digamos según normas no las está cumpliendo segundo aquí tenemos un empalme en y bien vamos a quitar la aislación está hecha con con cinta aisladora como eso sí lo permite las normas sí bueno lo primero que estamos viendo es que esta aislación es escasa tiene escasamente dos vueltas de segunda cosa que está mal hecha así que esto era un riesgo de que estaba mal aislado segundo fíjense la unión el empalme sí muy muy pobre con muy poco contacto este es un punto donde podría haber sobrecalentamiento sí entonces en apariencia este estaba cumpliendo las las normas es así se debe hacer y sin embargo esto está pésimamente hecho sí más allá de que es monofilamento no pero esto no no está bien ceñido con lo cual esto cumplía en teoría sí el reglamento y las normas vigentes y es una porquería sí que yo me quedo con esto la antigua escuela que está fuera del reglamento estamos de acuerdo pero ahora vamos a ver vamos a desarmar sí primero que aquí no hay cable desnudo lo están viendo no pero ustedes me van a decir sí pero esta bornera está oficiando de empalme entonces ahí bueno vamos a desarmar el neutro pero que estoy mirando a través del celular y me cuesta vamos a aflojar vamos a aflojar las borneras y vamos a retirar vamos a aflojar las borneras vamos a retirar el conductor oh sorpresa no había empalme es el mismo conductor entonces no estaba tan mal hecho no pero esto no está bajo normas sin embargo era mucho mejor que esa porquería sí y lo mismo obviamente está hecho en el vivo del mismo modo sí retiramos sí aquí aflojamos la bornera retiramos con delicadeza para que puedan ver que aquí no hay empalme estoy aflojando la bornera era todo el mismo conductor sin solución de continuidad bien esto incluso se podría aquí haber cortado el cable hacer una fuerte una fuerte unión en cola de ratón y entonces perfectamente aquí la bornera no estaría oficiando sí de empalme sí con lo cual no habría problemas si se afloja sí ya que no hay problema porque no está sosteniendo no está haciendo una unión mecánica sí solamente está comprimiendo para alimentar la la el toma corriente correspondiente que es su función pese a que ustedes me dirán sí pero esto no cumple una norma porque están las borneras expuestas sí estamos de acuerdo no estoy negando eso sin embargo yo preferiría tener en mi casa esto que acabo de desarmar y no esto entonces obviamente que esto bien hecho es lo mejor sí siempre que se pueda pero esto bien hecho también es más que aceptable y no aumenta en demasía los riesgos siempre y cuando no haya algún incauto que se le ocurra sin tener la más mínima idea y sin obviamente cortar el suministro eléctrico meter sus manos así que bueno queda creo que demostrado mi punto en donde seguir ¿sí? seguir el reglamento y las normas vigentes no asegura de ningún modo que algo esté bien hecho y por el contrario no seguir esas normas y haciéndolo de una manera que ya está superada como se hacía décadas atrás sin embargo puede ser incluso hasta mejor ¿sí? por estar mejor hecho que lo que marcan las normas actuales entonces no necesariamente hacer algo que está fuera del reglamento indica que esté mal hecho no confundan hacer las cosas bien o hacer las cosas mal con cumplir o no cumplir el reglamento siempre que se pueda cumplir el reglamento es lo mejor por supuesto no estoy en contra del reglamento pero hay veces que no amerita ¿sí? no amerita no es grande la diferencia cuando se hacen las cosas bien así que bueno espero sus críticas como con el video anterior ya saben que estoy abierto a todas las miradas siempre que estas tengan fundamento y por otro lado que sean respetuosas nada más que eso ¿tienen que pensar como yo? no por supuesto que no digamos ese es todo lo que yo estoy diciendo que se puede digamos pretender siempre hacer las cosas de la mejor manera posible acá está el tema de la posible ¿sí? cuando uno hace una instalación de cero por supuesto que lo que hay que hacer es lo que marcan las normas y mucho más si hay que producir una habilitación pero muchas veces cuando uno produce una reparación el cambio de una digamos algún toma corriente de algún punto bueno lo importante es dejarlo en forma correcta y que no haya riesgos no dejarlo a reglamento porque el resto de la instalación no está a reglamento ¿sí? si se puede mejor por supuesto pero muchas veces que no se puede y no tiene tampoco demasiado sentido hacerlo yo creo que ustedes más de uno obviamente que no todos no estoy exagerando pero más de uno haría una conexión una derivación en Y con cable de tela si la instalación tiene cable de tela la verdad que qué diferencia hay entre hacer una conexión ¿sí? con puente o con o con este un Y la verdad que usen un poquito el razonamiento ¿sí? no lo estoy diciendo para todos ¿sí? estoy diciendo puntualmente para algunos comentarios que siempre buscan el detalle ¿sí? critican por criticar estoy de acuerdo que siempre hay que tratar de hacer las cosas de la mejor manera posible posible bueno esto fue todo espero haberlos entretenido y sigo creando polémica como como es ya mi mi costumbre un abrazo grande para todos espero que estén todos bien y nos estamos viendo en un próximo vídeo en un próximo vídeo Gracias.